21 de noviembre de 2015 en la Universidad de La Matanza. El local enfrenta hoy a Maccabi. Ahora están en la entrada en calor, dirigiendo Mariano. Los maquiaveanos están ahí en la charla técnica. ¡Vamos! ¡Bueno, buen niño! ¡Pero chino! ¡Arriba! ¡Abre, mojito! ¡Jivy! ¡Número! ¡No, bueno! ¡Aca! ¡Aso! ¡Oyo, voy yo! ¡Fueron los dos! ¡Para, para! ¡Ojo, ahí en la fisca! ¡No es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No es largo! ¡Para, parado! ¡Parado! ¡Parado! ¡Sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! 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 ¡No! 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 ¿Qué vamos a ver? ¡Que lo pique! ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!